Y ahí están, llegando a la línea de llegar a la categoría élite. Vamos a ver, primer clasificado, Alberto Mingolance, segundo Álvaro Martín Vacas, Double Bikes Arminia, Carrerón de ambos, corredores, granadinos, motrileños ambos. Y ahí los tenemos, Alberto Mingolance, primera posición, segunda para Álvaro Martín Vacas y vamos a ver la tercera plaza de esta categoría de élite. Aún nos quedan en el circuito categoría élite tercer clasificado y los tres primeros de sub-23. Queda muy poco y enseguida comenzaremos con la entrega de trofeos de todas y cada una de las categorías que se han disputado en este segundo rally Villadotura. Un rally espectacular, muy mimado durante todo el año por la escuela de Paco Marto, el Doctor Bike. Y el excelentísimo ayuntamiento de Otura, muy comprometido con el Mountain Bike. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!